Hola, vamos a hacer un problema muy fácil de dinámica. Tenemos un plano horizontal y luego un plano inclinado. Tenemos en el plano horizontal una masa A y en el plano inclinado una masa B. Y tenemos una polea que las une. Bueno, vamos a ver qué fuerzas actúan sobre cada elemento. Sobre la masa actúa la normal de A y el peso de A. Y como hay un rozamiento, en la fuerza de rozamiento se supone que esto se va a mover hacia la derecha, es decir, para acá. La fuerza de rozamiento es contra el movimiento, así que la dibujamos hacia la izquierda y la tensión de la cuerda tira del cuerpo A hacia la derecha. Y luego sobre el cuerpo B actúa la normal de B, que es perpendicular, el peso de B que va hacia el centro de la tierra, la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento, que es contra el movimiento y por eso la dibujamos hacia aquí. En este cuerpo tenemos que considerar que esto es este y este. Y claro, la fuerza de peso la tenemos que descomponer en dos. La componente X y la componente Y. ¿Vale? Por trigonometría, este ángulo tiene que ser igual que este. Entonces, de ahí obtenemos que la componente X del peso es el peso de B. Si esto es alfa, el peso de B es el opuesto, el cateto opuesto, por lo tanto sería por el seno del ángulo. Y la componente Y sería, es la que toca el ángulo, sería por el coseno del ángulo. Bueno, siempre que hacemos un problema de dinámica, tenemos que descomponer la fuerza en los dos ejes. ¿Vale? Para el cuerpo A tenemos el eje X y el eje Y. En el eje Y solo tenemos la normal de A menos el peso de A. Y como el cuerpo no se mueve hacia arriba ni hacia abajo, la aceleración en el eje Y es cero. Así que esto tiene que ser cero. O sea, que la normal de A tiene que ser igual al peso de A. Es decir, la masa de A por la gravedad. Y luego en el eje X, suponemos que este movimiento es hacia la derecha. La tensión menos la fuerza de rozamiento del cuerpo A tiene que ser igual a la masa de A por la aceleración. O sea, que la tensión menos la fuerza de rozamiento, sabemos que la fuerza de rozamiento es mu por N, sería mu por N de A. Igual a la masa de A por la aceleración. O sea, que la tensión menos el coseno de rozamiento menos N de A, que es la masa de A por G, es igual a la masa de A por la aceleración. De aquí se supone que conocemos mu, la masa, obviamente G. O sea, que tenemos dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Y para el cuerpo B tenemos el eje X y el eje Y. En el eje X tenemos la fuerza peso, que es la que tira hacia abajo, la que hace toda la fuerza del movimiento. Y la tensión y el rozamiento de B, que tiran hacia el cuerpo, hacia arriba en este caso. Y eso tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración. ¿Vale? Y luego en el eje Y, que sería este, tenemos que la normal B menos la componente Y del peso de B, tiene que ser igual a cero. Por tanto, la normal de B es la componente Y del peso de B, que es la masa de B por la gravedad por el coseno del ángulo. Y aquí nos queda que la componente X del peso, masa de B por G por el seno del ángulo, menos la tensión, menos la fuerza del rozamiento, que es mu, por N, que sería masa de B por G por el coseno de alfa, es igual a la masa de B por la aceleración. Y de aquí conocemos la masa, G, el ángulo, mu, la masa de B, G, el ángulo y la masa de B. Y nos queda la tensión y la aceleración. Con esto tenemos dos ecuaciones, que son esta y esta, de las cuales podemos despejar la tensión y la aceleración. Y el ángulo, mu, la masa de B.